¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Frente a Frente, la entrevista de los servicios informativos de esta casa, Canal Digital Huelva, con la que cada día, después de nuestros informativos, aprovechamos para analizar más en profundidad asuntos de interés para Huelva y su provincia o simplemente para analizar más en profundidad la actualidad informativa de Huelva y su provincia. Hoy vamos a dedicarla a la situación sanitaria de Huelva, que, como saben, marca buena parte de la actualidad informativa unubense, sobre todo como consecuencia de la manifestación que se celebró este domingo por las calles de Huelva en defensa de una sanidad digna. Hemos escuchado hablar mucho de la situación sanitaria, hemos escuchado muchas veces a ese movimiento ciudadano que convocó esta manifestación y hoy, para hablar de la situación del sistema sanitario unubense, está con nosotros, se sienta frente a frente el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Rafael López. Bienvenido, un placer tenerle aquí. Hola, Juan. Lo primero, este domingo hubo una gran manifestación, con independencia de las cifras que se den de participación, lo cierto es que sí hubo mucha gente. Muchos unubenses, miles de unubenses salieron a la calle para reivindicar una sanidad digna, que es lo que pedía este movimiento. ¿Qué le parece esta, qué valoración hace de esa manifestación? Bueno, yo en principio tengo que decir que la sanidad de Huelva es digna. El tratamiento, el seguimiento y la atención que reciben los ciudadanos, los unubenses en general en la sanidad pública es bastante digna. Bien, nosotros indudablemente hemos dicho desde todos los sectores de la consejería, hemos dicho que respetamos a los ciudadanos en su forma de manifestar y exigir a las administraciones que mejoremos los servicios y que estemos para intentar dar una asistencia sanitaria mejor y más completa. Y en eso estamos. En principio la manifestación hay que plantearla como un respeto de que los ciudadanos afortunadamente en este país pueden salir y expresar lo que piensan. Pero lo que sí es cierto es que este tipo de movimientos hay que medirlos en su justa medida. Porque la sanidad de Huelva tenemos que ser, tenemos que nosotros también ser defensores, los ciudadanos en general, defensores de aquellos servicios y aquellos recursos que hoy por hoy el sistema sanitario pone a su servicio. Porque hay una disfunción, digamos, entre movimientos sociales y después lo que opina uno de la sanidad cuando va y usa la sanidad. Sobre todo porque la sanidad es accesible para todos los ciudadanos independientemente del nivel, de la formación, de lo que tenga y de lo que sea y de lo que piense. Y no hace falta nada más que ser andaluz o ser unubense para poder acceder a la sanidad. Indudablemente. Cuando todos podemos acceder a la sanidad y todos tenemos el derecho, pues a veces hay que guardar un poco de tiempo para ser atendidos. Aunque todo lo que es urgencia y emergencia sanitaria, eso tiene una atención directa. Está claro que la salud es lo más importante para la vida de las personas, más que el empleo, más que el dinero, más que cualquier otra cosa, porque de la salud depende de la vida. Y es normal que la gente se preocupe por que tengamos un buen sistema sanitario. Y siempre se ha dicho que Huelva y Andalucía tienen de los mejores sistemas sanitarios públicos que hay en el mundo. Usted mismo dice que, a su juicio, el sistema es digno. ¿Realmente ha cambiado tanto en los últimos meses esto? ¿Cómo es posible que se origine un movimiento que en principio convoca únicamente una médico a través de las redes sociales? ¿Cómo es posible que tanta gente se movilice por esta situación del sistema sanitario? ¿Cómo nace esto? Mira, es verdad que llevamos cuatro, cinco o seis años bastante duros, ¿no? Porque hemos pasado una crisis económica y que, indudablemente, eso tiene un impacto. Pero tiene un impacto en todo. Ha tenido un impacto, indudablemente, en los sueldos de los funcionarios, de los estatutarios. Ha tenido impacto en lo que son los servicios, porque es verdad que estamos o que venimos, porque aunque yo pienso que todavía no hemos salido del todo, pero estamos en una crisis económica. Es verdad que desde el Gobierno Central, seguramente será por motivo de la crisis, ha habido una financiación de las comunidades autónomas de manera deficiente e inadecuada. Y, de hecho, el Gobierno Central toma, en el año 2012, determinadas medidas de copago sanitario, de reducir la asistencia o no asistir a los extranjeros, de los que salen del país. Yo tengo un hijo que está en Tokio. Cuando viene a España no tiene asistencia sanitaria. En fin, hay una serie de medidas que se toman desde el Gobierno Central. Y todo eso, indudablemente, genera un clima. Lo que sí es cierto es que en ese clima hay determinadas personas que, de manera, yo creo, interesadas, intentan difundir una imagen negativa continuamente de la sanidad de Huelva, de que Huelva es la última, de que Huelva es la que tiene menos recursos y tal. Después, a la hora de la verdad, cuando tú te vas a las cifras que son frías y cuando tú analizas las cifras reales de la situación de infraestructura, de inversiones, de personal, de resultados en salud, porque siempre estamos hablando de la sanidad como la estructura y no estamos hablando de la sanidad como resultado. Nosotros vacunamos al 95% de los niños en sus múltiples vacunas. Mañana, el día uno, se va a vacunar en Andalucía del neumococo. Es decir, que hay una serie de apuestas. Y cuando tú estás utilizando todo ese sistema, te estás dando cuenta de que la sanidad no es tan negativa como dicen. Todo es mejorable, en la vida todo es mejorable. Uno mismo, día a día, es mejorable. Pero la sanidad, lo que sí nos tienen que exigir, y los ciudadanos y nosotros, porque en el ADN nuestro, está la participación ciudadana y escuchar a la gente. Es que eso es una cosa que yo, bueno, desde siempre, lo he mamado, ¿no? Porque los socialistas siempre en la participación ciudadana, escuchar a la gente y estar en el sentido de lo que la gente quiere, es nuestro gen. Porque además no tendría sentido. No tendría sentido hacer políticas sin contar con la gente. Pero es verdad que a todo esto que estamos diciendo, cuando se produce la crisis económica, hay un movimiento de lo que es el capitalismo real, o de lo que es el sector del dinero real, que cambia de sector. Es decir, desde el momento en el que el ladrillo muere y no es rentable, pues hay sectores que, bueno, que cambian. Es decir, van a la búsqueda de otros sectores donde puedan invertir, donde puedan meter el dinero indudablemente rentablemente. Eso, ¿qué implica? Que surgen hospitales privados, surgen otro tipo de servicios de estructuras privadas, mayores pólizas, etcétera, 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 que indudablemente esta gente, pues bien, vienen a la salud, ¿por qué? Porque ha habido una declaración política de apoyo al sistema sanitario público y de apoyarlo de manera sistemática. Por lo tanto, es un sector que requiere, digamos que va a ser rentable. Ten en cuenta que en Andalucía el presupuesto de la Consejería de Salud son 9.500 millones de euros, que este año se ha aumentado un 5,5, que son casi 500 y pico millones de euros. Que eso es un volumen muy importante y en torno al sistema sanitario, pues indudablemente hay mucha gente y muchos intereses, ¿no? Porque la gestión del sistema sanitario es compleja. Digamos que lo que usted está queriendo decir es que el poder económico, los grandes empresarios de este país, están interesados en que haya mala imagen de la sanidad pública para ellos tener más clientes, digamos. Digamos que haya ciudadanos que dejen de ser usuarios del sistema público y sanitario para acudir al sistema privado que es donde está el poder económico que ha dejado el ladrillo un poco y se ha metido en los servicios. Yo lo quiero decir que hay sectores, muchos sectores, interesados en el funcionamiento ineficiente del sistema sanitario público. Y de hecho, bueno, pues tenemos claros ejemplos de la gente que de alguna manera encabeza este movimiento y de alguna forma están vinculadas también al sector privado. Lo que sí es cierto, como ciudadano que va a un hospital o a un centro de salud, ¿qué le pide un ciudadano a un hospital o a un centro de salud? Pues le pide, indudablemente, ser atendido de manera eficiente, ¿no? Que el médico o las personas que lo atiendan tengan calidad científico-técnica. Es decir, que sepan de qué están hablando. Que cuando tú requieras una intervención quirúrgica te la hagas de manera adecuada. En definitiva, la gente lo que pide al sistema sanitario es capacidad de respuesta ante su problema. Y hoy por hoy, el sistema sanitario, esa capacidad de respuesta se produce. Es cierto que en los incrementos de la demanda de la atención primaria, fundamentalmente de las consultas, pues, bueno, estamos en 68 días de la primera consulta cuando el decreto de garantía dice 60. Pero estamos trabajando. Lo importante del sistema es que tiene la capacidad de analizar, de observar, de entender lo que la gente está diciendo y de analizar los problemas que tiene y tomar medidas, ¿no? De hecho, en la gestión de la lista de espera o en la gestión de cola, ¿no? Por aquello de que, como todos tenemos derecho a, pues, hay que gestionar la cola, indudablemente. Entonces, la gestión de cola, ya estamos trabajando desde hace un tiempo a esta parte y se está mejorando. Se ha aumentado el índice de intervenciones quirúrgicas, se ha aumentado el número de consultas, se ha intentado de ver las listas de espera de consultas. Con lo cual, eso es un problema para los ciudadanos. Ese problema lo podemos abordar. Otro problema para los ciudadanos puede ser yo tengo que ir a Sevilla, me tengo que desplazar a Sevilla para determinadas cosas, determinadas carteras de especialidades. Eso vamos a intentar, ¿qué? Mejorar la cartera de servicio. Es decir, dar servicio, ¿no? Enhuelva a aquellas especialidades que tenga un volumen determinado, ¿no? De demanda y que no se puedan atender o no se estén atendiendo ahora aquí en Sevilla. Se va a trabajar todo el área materno-infantil, como dicen... De hecho, el consejero... Perdona que le interrumpe. El consejero de Salud estuvo recientemente en Huelva visitando unas nuevas instalaciones, unas mejoras que se han hecho en los laboratorios que precisamente esas mejoras ya han permitido desde hace unos meses, unas semanas, que mucha gente no tenga que trasladarse a Sevilla. Que son cosas que ya venían haciendo de antes. Sí, sí, sí. Verá, que el sistema sanitario se está trabajando desde hace mucho tiempo. Se está mejorando desde mucho tiempo. El diálogo con los sindicatos, con los profesionales, con las asociaciones, la venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Y, de hecho, lo que nosotros tenemos que hacer es, seguramente, es intensificar esas relaciones, que ya de alguna forma la venimos haciendo. también informar a los ciudadanos de aquellas medidas que se están adoptando y, sobre todo, corresponsabilizarnos todo de la mejora del sistema. Pero la capacidad que hoy por hoy tiene la Consejería de Salud es de, bien, ante un problema detectado, resolver y afrontar ese problema. Yo creo que eso, en la Gamma Cámara que vimos el otro día, que es un SPTED, que es un aparataje importante, que tiene unos costes importantes y que, además, bueno, pues, según decía la jefe de la unidad, es una de las mejores, indudablemente, de Andalucía, que tenía capacidad de hacer una serie de pruebas que no se hacían en otros hospitales andaluces. el laboratorio, en fin, todas esas medidas se han ido incorporando y se van incorporando. No sé, mañana abrimos la radiología en Cortegana para que casi 15.000 personas de la zona de la sierra, pues, bueno, si tienen que hacer una radiografía, un control de una patología pulmonar, una fractura, cualquier cosa, pudieran hacerse allí. Es decir, que hay una continua mejora del sistema sanitario. A veces te das cuenta que no es nunca suficiente, pero que en eso estamos, indudablemente, en esa mejora continua y el feedback de los ciudadanos también es continuo, sobre todo porque la gente que valora que va al sistema sanitario lo valora un 9 sobre 10. La gente que usa el sistema sanitario. Eso es muy importante. Las personas que hacen uso del sistema sanitario, cuando le preguntan qué le ha parecido... ¿Cómo valora usted el sistema? ¿Cómo valora usted la atención? En las encuestas que nosotros tenemos de satisfacción, se valora entre un 8 y un 9, que está muy bien en la valoración. Indudablemente, no quita que haya gente que tenga una experiencia mala en urgencia o espere más tiempo de la cuenta, que habría que ver cuáles son las razones. En fin, que no quiero decir con esto que todo funcione bien, porque si todo funcionara bien, no estaría la gente en la calle. Nosotros lo que sí es verdad es que tenemos que intentar mejorar. Nosotros hemos planteado ahora un trabajo no de choque, pero sí de actuación, que es con el tema de la lista de espera. Hemos visto que tenemos la lista de espera por encima del objetivo del decreto y se ha puesto en marcha una serie de actuaciones. No desde ahora, sino desde hace un tiempo. Y ahí se pretende que de aquí a final de año haya 88 profesionales trabajando, especialistas, enfermeros, trabajando para la reducción y la gestión de la lista de espera. Y eso es muy importante. Y hay dos cosas importantes, que es que tenemos un decreto de garantía, bueno, tres decretos de garantía, que ahí dice, oye, tú por el hecho de tener esta patología no puedes esperar más de esto. Y si esperas más de esto, puedes pedir el derecho de tu garantía y el hospital te tiene que dar papelito y con ese papel tú te vas a otro sitio donde tú quieras, te pagan y tienen que... Eso es una de las cosas importantes, que tenemos un derecho, que es el decreto de garantía. Y después, la transparencia de la información. No todas las comunidades autónomas dicen cómo están sus listas de espera. Sin embargo, nosotros, la consejería sacó la lista de espera en junio y ahora seguramente en diciembre, a final de diciembre o a primero de enero sacará la lista de espera. Porque aquí no hay ni trampa ni cartón. Es decir, que aquí nosotros lo que queremos es tener esa información para mejorar el sistema sanitario público. Porque somos defensores del sistema sanitario público desde su inicio. En el 86 se aprobó la ley del general de sanidad. El PP no apoyó la ley del general de sanidad en el 86. Desde entonces hasta ahora ha llovido y desde entonces hasta ahora nosotros hemos estado apostando por un sistema sanitario público. y es que eso va en el gen nuestro. Bueno, tenía pensado preguntarle concretamente por cada una de las deficiencias que denuncia este movimiento ciudadano. Algunas de ellas ya ha respondido usted, como es el de las listas de espera que dicen que estamos por encima, ha dicho usted, de lo que marca el decreto, pero que ha respondido perfectamente lo que se está haciendo sobre este asunto. De hecho, ya se ha mejorado bastante. Otra de las cosas que denuncia este colectivo es que estamos a la cola, que vuelva a estar a la cola en recursos sanitarios de Andalucía. ¿Eso es cierto? No. Curiosamente, ayer, el domingo, el domingo, claro, el domingo vi varias televisiones y en Málaga dicen lo mismo. La gente que organiza la manifestación de Málaga decía es que en Málaga está la cola de los recursos sanitarios. ¿Alguien está a la cola? No, no, no porque, bueno, verá, estar a la cola ¿qué significa? Ten en cuenta que nosotros tenemos 525.000 habitantes y para 500, hay que dimensionar los servicios para 525.000 habitantes o 550.000 habitantes que tiene Huelva. Entonces, nosotros estamos intentando decir, vamos a ver, es verdad que ya hemos pasado, que estamos pasando una crisis económica, ¿no? Y es verdad que la Junta ha apostado por la descentralización hospitalaria con los temas de los chares. Es cierto que el chare de Lepe está terminado de construir, la Junta se ha gastado ahí 21,7 millones de euros, la Junta se ha gastado ahí 1.450.000 euros en equipamiento, pero no podemos ir a poner ni un marco, ni un cuadro, porque no tiene luz, no tiene agua y hay un convenio de colaboración. En su día, cuando se debatió el lugar donde iba el chare, pues yo recuerdo que muchos ayuntamientos quisieron que los chares fueran aquí o allí, ¿no? Y entonces el Ayuntamiento de Lepe dio un paso al frente y dijo, yo voy a hacer el llevar el agua, la luz, el saneamiento y los accesos. Y todavía no lo ha hecho. Llevamos discutiendo esto ocho meses o nueve meses. Desde que estoy yo delegado se lleva discutiendo que no sé qué, qué tal. la Junta la Junta en junio ya terminó en diciembre pero ya en junio aceptó el hospital. El hospital está terminado pendiente simplemente que tenga agua, luz y que podamos empezar las instalaciones porque ya de hecho estamos comprando el equipamiento porque en el momento en el que el hospital tenga las instalaciones el agua, la luz y tal el consejero se comprometió cuando estuvo aquí el otro día en abrir el charles porque es lo que nosotros habíamos planteado como objetivo ¿no? Es decir, como un objetivo de mejorar la asistencia sanitaria, hospitalaria y acercarla a los ciudadanos. Eso es el objetivo y en eso estamos. ¿Mejora de los centros de salud? Pues indudablemente los centros de salud hay que trabajar en ello. Hemos abierto Cumbre, hemos abierto Escacena y vamos a mejorar otros centros de salud ¿no? Por ejemplo el de Lucena, el de Niebla, el Monte, Pueblo de Guzmán, Aracena, en fin, Cortegana, en eso estamos trabajando. Otro asunto que denuncia este colectivo ciudadano es el de lo que la gente, los usuarios tienen que esperar en urgencias. Dicen que hay mucha gente que se pasa horas en urgencias. ¿Esto es cierto? Vamos a ver, estamos en lo mismo. La urgencia hospitalaria está para atender patologías más complejas. Uno, si va a urgencia por un resfriado, por una lumbargia, por un dolor tal que no tiene una gravedad importante para la salud, pues muchas veces tienen que esperar. ¿Por qué? Cuando se llega a urgencia hay una persona que hace lo que se llama triaje, que no es más que clasificar. Cuando tú llegas a urgencia te dicen qué pasa, qué tienes y tal. Si una persona llega a urgencia con un infarto te has atendido de manera inmediata. Inmediata. Un infarto, una fractura, un accidente de vasculo cerebral, patologías graves que pongan en riesgo la salud del paciente, eso se atiende de manera inmediata. porque hay una persona que cuando tú llegas a urgencia valora la gravedad de la patología que tiene. Ahora, si tú llegas, por ejemplo, con fiebre, un dolor en el pecho, te hace una radiología y ven que lo que tiene es una bronquitis, pues indudablemente tienes que esperar a veces porque tienes que hacerte radiografía, análisis y tal, pero no tiene la gravedad ni la complejidad que pueda tener un accidente de vasculo cerebral o un infarto de miocardio o que tenga una fractura, un trauma timocrano encefálico, en fin, patología de peso en urgencia prácticamente no espera nada porque es que no puede esperar porque ya cuando viene la ambulancia ya hay una comunicación entre la ambulancia y la urgencia de la hospital diciendo oye, vamos a un paciente con gravedad tal, tal, tal y clasificado como tal en el triaje previo que se hace a todos los pacientes que entran en urgencia pero claro, también tenemos que concienciarnos en el uso de la urgencia, uno no puede ir a urgencia porque tiene fiebre, por mucho que sea tu hijo y por mucho que seas tú no podemos ir porque tenemos también centros de atención primaria donde hay urgencia o médicos de cabecera donde hay urgencia que pueden atendernos, no necesariamente tenemos que colapsar las urgencias hospitalarias pero a pesar de eso en general la urgencia funciona Otro asunto de interés que aún no hemos abordado es el de la fusión hospitalaria entre los hospitales Juan Ramón Jiménez y Infantalena este movimiento surge precisamente poco después o mientras se conoce que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha declarado nula la fusión no por un tema de fondo sino por un tema formal de que no se produjo mediante el acuerdo sindicatos Servicio Andaluz de Salud este colectivo y los sindicatos sanitarios otra de las cosas que reclaman es que adquieren dos hospitales completos o sea lo que había hasta ahora dos hospitales en una misma ciudad con todos los servicios en uno y todos los servicios en otro uno para Huelva otro para los pueblos en principio la reunificación hospitalaria no es ningún objetivo en sí mismo nosotros no estamos obsesionados en la consejería ni nadie está obsesionado en la reunificación hospitalaria lo que se plantea desde un principio es la mejora de la asistencia sanitaria a la población y lo que se plantea es que la accesibilidad y la equidad de la gente que vive en la costa de Huelva sea igual que la accesibilidad y la equidad de la gente que vive en Huelva capital y lo que se plantea es decir bueno hay determinados servicios determinados servicios que por el volumen por la complejidad por la asistencia que está haciendo bueno pues tienen escaso desarrollo en el sentido de me explico es decir tú puedes tener en Infanta Elena un X paritorio y puede tener un servicio de obstetricia y ginecología que ve a lo mejor a cuatro niños al día cuatro niños digo de partos tres cuatro lo que sea y después tienes otro en el hospital que son tal y ven cinco seis siete los que sea pero indudablemente en todos los hospitales del mundo y en toda la sanidad del mundo lo que se están haciendo es no para disminuir recursos que eso ha sido un error bueno o una información yo creo que desde el punto de vista manipulada que se ha dado que no es para disminuir los recursos primero porque a los médicos que están contratados en el hospital Infanta Elena o el hospital o médicos enfermeros y en el hospital de Juan Ramón son estatutarios fijos la mayoría tú vas a decir no pero es que no sustituyen a algunos que puede ser no es el objetivo de disminución de los recursos es unificar sinergia es unificar servicios y mejorar la sinergia da una mayor una mejor asistencia de más calidad si es posible y sobre todo que tengamos acceso a los mismos servicios tanto yo si vivo en Ayamonte como si vivo en Huelva es decir que podamos acceder al mismo servicio con el mismo nivel de calidad y con el mismo nivel de prestación por lo tanto lo de la fusión hospitalaria ha sido un mantra que han cogido sindicatos y tal que si se disminuyen recursos y tal y tal y no es cierto no hay una disminución de recursos la disminución de recursos si ellos entienden que ha habido una disminución de recursos no es por la fusión si ha habido una disminución por el tema de la crisis económica que puede que haya tenido algún impacto pero que una disminución de recursos como objetivo no como objetivo no sino la fusión se produce para eso y sobre todo porque tiene poco sentido tres hospitales que están a 300 metros que cada uno tenga una serie de servicios determinados y duplicar los servicios lo mejor es las sinergias y sobre todo y otras de las cosas que siempre planteaban desde que yo estoy delegado me plantearon al principio no es que el hospital infantalena se va a quedar de una forma residual no sé qué no es cierto es decir el hospital infantalena se va a especializar aparte de servicios básicos que va a tener se va a especializar en el neuroquirúrgico y en el neurotraumatológico ya tiene allí la neurología la neurofisiología tiene una serie de especialidades muy potentes y van a ser a nivel provincial por lo tanto lo que es una redistribución de los recursos con objeto de dar una mejor asistencia sanitaria es decir la fusión o la reunificación de los hospitales no es un objetivo eso no es un objetivo eso es un instrumento para conseguir una mejor asistencia eso es un poco el objetivo a lo mejor nosotros o sea pecado de falta de diálogo que a lo mejor ha habido teníamos que haber incentivado todo lo que es el diálogo no solamente con los sindicatos que también los sindicatos son muy importantes porque forman parte del sistema sindicatos son parte del sistema sanitario con los profesionales que indudablemente hay que contar con ellos porque ellos los que están en el Tajo saben día a día y ellos son los que conocen bien todo el mecanismo de trabajo en esto también con los ciudadanos a lo mejor tendríamos que haber hecho un esfuerzo de un plan de comunicación de un plan de acción sobre 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 lo que ha significado o lo que nosotros los objetivos que nosotros queríamos conseguir con el tema de la unificación hospitalaria es posible que por ahí venga un poco el error y a lo mejor darle participación a los ciudadanos a los pacientes a las asociaciones de pacientes como ahora mismo estamos haciendo bueno ahora se ha abierto un proceso de diálogo con los sindicatos ciudadanos pacientes para reordenar esta fusión una vez que ha sido que fue anulada por el TSJ nos queda muy poco tiempo delegado pero me gustaría que brevemente en un minuto me gustaría preguntarle es por un asunto que nos hemos dejado quizás atrás hablando de la manifestación que le parece la participación de los partidos políticos el pasado domingo bueno verá los partidos determinados partidos políticos no son emblemas de defensa de la sanidad pública porque cuando han gobernado en los sitios que han gobernado no han dado ejemplos de defensa de la sanidad pública y cuando y cuando han han intentado eh instrumentalizar el tema de la salud para unos objetivos que no son eh objetivos sanitarios nosotros vamos yo eh soy un gran defensor de la sanidad pública llevo 35 años o más desde que termine la carrera trabajando en la sanidad pública y y creo que la sanidad pública hay que defenderla nosotros tenemos que defender a nuestro médico tenemos que defender a nuestro centro de salud tenemos que defender nuestro hospital porque si eh sucede la privatización encubierta de determinados hospitales como ya se ha hecho en Valencia que Valencia no es el modelo eh porque Valencia ahora que 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 la han cogido que está gobernando el partido socialista con compromis pues se ve abocado a rescatar aquellos hospitales que habían sido privatizados en Capital Riesgo con Rivera Salud como el de Alfira como el de Torre Torre Vieja son hospitales que bueno que que ha habido que rescatarlo con un volumen de dinero muy importante por lo tanto hay partidos que claro ellos no podían salir a la calle pidiendo que la gente se movilizara ¿vale? ¿por qué? porque tienen poca credibilidad tienen poca penetrabilidad social entonces ¿qué están haciendo? no solamente en Huelva están haciéndolo en toda Andalucía están utilizando determinados profesionales de la salud uno de mayor prestigio otro de menor prestigio pero están utilizando determinados profesionales de la salud para encabezar un movimiento en redes sociales que tienen una potencia y que las redes sociales tenemos que tenerla presente siempre y estar detrás porque si vemos la foto de la manifestación de Huelva pues hay determinados políticos ¿no? que no se han caracterizado por ser grandes defensores de la sanidad pública y y cuando han estado y han tenido capacidad de gobierno pues han mermado han externalizado han privatizado a la sanidad pública y y bien pues ellos no pueden estar delante de la manifestación pero si es verdad que han estado detrás dándole estructura dándole capacidad y dándole sí apoyo bueno nos quedamos sin tiempo delegado ha sido un placer tenerle aquí en la entrevista en Frente a Frente de Gran Digital Huelva muchas gracias a ustedes gracias a Rafael López delegado de Igualdad Políticas Sociales y Salud de la Junta de Andalucía en Huelva ha sido nuestro invitado de hoy en Frente a Frente mañana regresamos con otro invitado o invitada para seguir hablándoles de otros asuntos también de interés para la provincia uruguense de la Junta de Andalucía y de la Junta de Andalucía de la Junta de Andalucía